El Pleno de Sevilla aprueba la personación del Ayuntamiento en el expediente de Alcalá para el crematorio junto al de Calzlón cerca de viviendas en término municipal de Sevilla. Denuncian falta de información a los vecinos y peligrosidad para su salud. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este viernes 18 de octubre. La Asociación de Vecinos entre Haciendas agradece el apoyo de todo el Ayuntamiento de Sevilla en su causa. A continuación les damos más detalles sobre este asunto, pero antes, el Ayuntamiento pone en marcha un aula de conciliación en el centro de la igualdad. Las familias que lo necesiten pueden solicitar el servicio y una vez sean aceptadas como usuarias del mismo, podrán indicar los días por semana que tengan la necesidad de esa conciliación. Firmado un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Parroquia de San Agustín para la restauración de la fachada y la Torre del Campanario. La partida presupuestaria es fruto del remanente positivo de tesorería alcanzado este año. El Museo de Alcalá inauguró ayer la exposición Oromana 100 años de la revista con una conferencia a cargo de Marcos Fernández Gómez sobre la cultura y la sociedad de Alcalá en los años 20. La muestra puede visitarse hasta el 8 de diciembre. El Museo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad acoge hasta este domingo la exposición Ángeles, dedicada a la titular de la Hermandad de la Tercera Palabra con motivo del décimo aniversario de la llegada de la Virgen. Lo hemos adelantado en titulares. El Pleno de Sevilla aprueba la personación del Ayuntamiento en el expediente de Alcalá para un crematorio junto a Casas. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad una moción defendida por el Partido Popular para la personación del consistorio hispalense en el expediente incoado por el Ayuntamiento de Alcalá sobre la instalación de un crematorio promovido por Géser Montesierras junto al de Cazlón, cerca de viviendas de la capital. Ello en un marco en el que vecinos de las barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario en Sevilla han celebrado ya una protesta ante el Ayuntamiento de Alcalá y han asistido a este debate plenario como afectados por el proyecto. En su moción, el PP expone que el lugar donde se tiene previsto la instalación del crematorio se encuentra en una zona donde existen unas 4.000 viviendas en un radiot de 1.000 metros, donde ya existen barriadas como Jardines de Hacienda El Rosario a no más de 300 metros y donde Envisesa tiene proyectada la construcción de bloques de viviendas a 200 metros del citado crematorio. Asimismo, señalan la proximidad de instalaciones deportivas como son la pista de atletismo, las pistas de pádel, piscinas, zonas ajardinadas de uso común y zonas de juego infantil, donde cientos de menores realizan actividades deportivas a diario. El Partido Popular de Sevilla denuncia además la aparente falta de información a los vecinos de la zona, no constando traslado de información previa de la construcción de dicho crematorio en el Ayuntamiento ni en la gerencia de urbanismo. Señalan que existen numerosos informes técnicos emitidos por personal cualificado en los que desgranan detalladamente qué clases de gases de contaminación atmosférica y residuos emiten los crematorios y en todos ellos se pone de manifiesto de forma irrefutable la relación causa-efecto que existe entre algunas de las sustancias que pueden emitir las chimeneas de un crematorio y un gran número de enfermedades. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de apelación interpuesto por un vecino de Alcalá a la sentencia que le condenaba a cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración resultando absuelto del mismo. Concretamente el alto tribunal ha revocado la resolución oficial que le consideraba culpable de violar con penetración a una joven de 19 años compañera de un bar de la localidad en el que ambos trabajaban. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala contradicciones en el relato de la denunciante por lo que revoca la condena de la audiencia y declara la absolución del inculpado. Más asuntos. Un aula de conciliación en el Centro de Igualdad ayudará a las familias alcalareñas a conciliar cuando tengan necesidad. El Ayuntamiento de Alcalá, en el marco del Plan Corresponsables, pone en marcha el aula de conciliación en el Centro de la Igualdad para atender a los niños cuyas familias tengan obligaciones de las que ocuparse y carezcan de otros apoyos. Esta iniciativa está orientada a promover la conciliación laboral y familiar, así como la corresponsabilidad en la vida diaria de las familias. Es un recurso para cubrir las necesidades de atención familiar que pueda tener la población en momentos puntuales. En el aula de conciliación se atiende a niños de entre 0 y 16 años en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde, excepto en jornadas festivas y vacacionales para las que se contará con recursos específicos. Se podrá atender a 25 asistentes por la mañana y a otros 25 por la tarde. Las familias que lo necesiten deben solicitar este recurso en el apartado del Plan Corresponsable de la Web Municipal. Tras la solicitud, se atiende a las familias para ofrecerles los detalles del programa y proceder a la valoración de sus necesidades. Una vez las familias sean admitidas como usuarias del servicio, pueden hacer uso del aula indicando previamente los días que requieran de esa atención semanalmente. Se trata de una actividad subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad dentro del marco del Plan Corresponsables. Y la alcaldesa de la ciudad ha firmado con el párroco de San Agustín un acuerdo de colaboración para ejecutar mejoras en la parroquia. La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, y el párroco de la iglesia de San Agustín, José Antonio Martínez, han firmado un convenio de colaboración para la realización de mejoras en la parroquia. Es una iglesia señera en Alcalá, de un barrio que para nosotros es uno de los corazones de nuestra ciudad. Una feligresía, como hablábamos anteriormente, muy grande, muy diversa, y una parroquia que tiene muchísima actividad, como hemos estado comentando anteriormente. Está allí nuestra hermandad de la Borriquita, está la hermandad del Rocío, está la agrupación parroquial de la Pastora, que también tiene cada vez más personas en su entorno, y la actividad de Cáritas, de la catequesis, y de muchísimas otras cuestiones que se dan allí en el día a día de la parroquia de San Agustín. La subvención que otorga el ayuntamiento asciende a los 10.000 euros. Fruto del remanente positivo de la tesorería que obtuvimos este año en el ayuntamiento, del positivo de las cuentas, en el que, como planteábamos en su día, queríamos que el destino de ese remanente fuera a mejorar la ciudad en su conjunto, y desde hacía mucho tiempo le estábamos dando vuelta a algunas necesidades que tenían las parroquias en Alcalá, como este caso, y el resto de parroquias, así como también ayudas que estamos ofreciendo a otras entidades culturales, sociales, que tienen necesidades. Vimos muy oportuno que, una vez obtenido ese remanente, pudiéramos poner ese granito de arena a esas necesidades que tenían, y con la firma de este convenio estamos dando realidad a ese planteamiento que nos hicimos en su día. La partida económica se destinará a la restauración de la fachada y la torre del campanario. Aprovecho también este momento para dar las gracias al ayuntamiento y a la señora alcaldesa, pues por este convenio que hemos podido firmar en esta mañana y que va a ayudar a la parroquia a sus necesidades materiales. Hace unos años se rehabilitó el templo de San Agustín, todo el interior, pero el exterior está bastante deteriorado, son muchos años los que hace que ya no se pinta el edificio, no solo el templo, sino todo el complejo. Entonces, con este dinero, pues vamos a aprovechar para poder pintar y adecentar los exteriores de todo el edificio, todo lo que podamos hacer. Así que muy agradecidos al ayuntamiento por esta colaboración y esta ayuda a la parroquia de San Agustín. El Museo de Alcalá inauguró ayer la exposición Oromana, 100 años de la revista, con una conferencia a cargo de Marcos Fernández Gómez sobre la cultura y la sociedad de Alcalá en los años 20. La actual muestra en el museo celebra los 100 años de la revista Oromana, testigo fiel del arte y la cultura de nuestra tierra. Una revista de los años 20, muy vinculada a Sevilla, y bueno, ahora tenemos la oportunidad que la biblioteca la tiene digitalizada, o sea, el acceso es... y yo invito a todo el mundo que la vea porque es sencillamente magnífica, magnífica. Y además en todos los sentidos, no solo hay mucho de Alcalá, hay mucho de Sevilla, pero hay de Écija, de Huelva, o sea que ellos empezaron en el localismo de los alcalareños y al final acabaron en el regionalismo de los andaluz. La revista publicó más de mil páginas dedicadas a la ciudad y fue impulsada por Manuel Carmona de los Ríos y Pedro Raida. Aproximarnos a la historia de Alcalá sin vincularla a la de Sevilla es absurdo. Es una población totalmente integrada y estupendamente bien integrada. Entonces, estos personajes que están vinculados a la vanguardia, gente que viene con ideas francesas, relacionadas con el teatro del absurdo, con el dadaísmo, bueno, pues curiosamente son los que en Alcalá inician esta revista y esto es como una bola de nieve. Empiezan estos con unas personas muy cultas y muy interesantes que son propiamente de Alcalá y claro, la bola empieza a crecer y empieza a crecer uniéndose la gente de Sevilla, gente del mundo de la literatura y del arte de Sevilla y al final acaba siendo una publicación con un marcado acento andaluz. La revista contó con colaboraciones de grandes escritores como Fernando de los Ríos o Manuel Contreras Carrión así como el fotógrafo José Becerril. Esto se mantuvo cinco años que es una cifra muy buena y casualmente, yo lo digo en el texto de la conferencia, casualmente cuando estaban en pleno apogeo desaparece. No se sabe muy bien por qué. Porque esta revista, claro, se vinculó mucho a la exposición iberoamericana de Sevilla de 1909. Bueno, pues seis meses antes de inaugurarse la exposición desaparece la de Sevilla. Una cosa un poquito extraña, no se sabe... Es decir, el número anterior está anunciando secciones nuevas de la revista, entonces no se entiende muy bien la desaparición. La exposición 100 años de la revista Oromana puede visitarse en las salas 2 y 3 de la planta baja hasta el 8 de diciembre en el horario habitual del Museo de la Ciudad. Hablando de exposiciones al Museo de Hermandades y Cofradías, se acoge hasta este domingo la muestra Ángeles, dedicada a la titular de la Hermandad de la Tercera Palabra. Se trata de una exposición con motivo del décimo aniversario de la llegada de la Virgen. Hemos establecido la exposición en tres momentos, que son esos momentos que tú comentabas, ¿no? Un pasado, que son esos orígenes en torno al año 1992 de un grupo de alcalareños que encarga la imagen a Salvador Madroñal y que empieza a caminar para una futura hermandad de Lunes Santo, de Veracruz, en la zona norte de la ciudad. Aquel grupo, por diferentes motivos, va languideciendo y la imagen queda depositada en el convento de Santa Clara, que es donde se bendijo. Una segunda parte, que es el presente, donde realmente son estos 10 años. Es una parte en la que mostramos algunas fotografías de aquel día, de aquel traslado, en seres, elementos que participaron de aquel momento histórico y cómo la hermandad acoge a la Virgen de Los Ángeles, a Madre Dios de Los Ángeles, como titular. Y relacionado con esto, vamos a ver el ajuar de parte del ajuar de la Dolorosa. La tercera parte, Futuro, hace referencia a uno de los proyectos principales de la hermandad, el Paso de Palio. Un poco desordenada, porque como está todavía el paso en construcción, lo hemos querido representar de esa manera y en primicia, pues podemos ver el tejido sobre el que irá bordado el futuro Paso de Palio, bordado en plata por José Antonio Grande de León, que como te digo, pues ya se muestran aquí el tejido y los hilos de plata que conformarán ese palio, que al menos vemos en diseño. Uno de los elementos que podemos encontrar en la exposición es el busto de la Virgen, que actualmente guardan con especial cariño las hermanas Clarisas. Lo han cedido para esta exposición y en esta vitrina mucho más amplia, pues se puede contemplar muy bien que ya en el boceto de barro, pues ya estaban ahí los rasgos de la belleza de la Virgen de los Ángeles. Hay también una serie de elementos que relacionan con aquellos orígenes, fotografías del momento de la bendición, del grupo fundador, la primera vez que se vista la imagen y todo lo que fue aquella etapa de principios de los años 90. Además, en la muestra podemos encontrar referencias a los orígenes de la advocación de los Ángeles. En Alcalá las vocaciones importantes prácticamente desde el siglo XIII, desde Fernando III, primero en la Hacienda de los Ángeles, que fue el primer convento con este nombre y luego ya esa devoción de la Virgen de los Ángeles pasó al convento de San Francisco, que bueno, que llegó a mediados del siglo XX, pero que hoy todavía nos queda un elemento muy importante, que es el topónimo, todavía hablamos del sitio de San Francisco en memoria de aquel convento que tuvo precisamente la Virgen de los Ángeles en el altar mayor de su capilla. La muestra puede visitarse hasta este domingo 20 de octubre en el Museo de las Hermandades. Recordamos además que este domingo también la banda de Alcalá ofrece el concierto conmemorativo del 160 aniversario de su fundación. Será a las 12 y media del mediodía en el Auditorio Riveras del Guadaira. El concierto supone el evento destacado de la amplia programación conmemorativa de dicho aniversario organizada por la banda durante este 2024. Resaltar que no todas las ciudades tienen una banda de música, una institución musical como es la banda de Alcalá con 160 años de historia de la que presumir no solamente por su antigüedad sino por la vitalidad y la energía y la cantidad de iniciativas que desarrollan y que llevan a cabo porque además de la banda tienen la escuela tienen la orquesta de cámara tienen la coral polifónica creo que no me olvido nada y la Bifan efectivamente o sea tienen una serie de formaciones además complementarias al trabajo que desarrollan en todo su conjunto todos los miembros de la banda de Alcalá. Será un concierto único e irrepetible organizado especialmente para esta efeméride. Hemos hecho un concierto en el cual hemos intentado dejar clara la variedad de estilos musicales que puede abarcar la banda de Alcalá que es algo de lo que siempre presumimos que somos una banda que nos dedicamos a hacer de todos estilos de música y eso hace que además para nosotros también sea mayor crecimiento en cuanto a musicalidad y en cuanto a forma personal también. El concierto contará con Jerome Berbest solista internacional de primerísimo nivel además de José Forte solista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Tenemos una pequeña sorpresa que vamos a desvelar hoy que ya que estamos ya cerca vamos a desvelarla hoy que es que disfrutaremos de la dirección de dos antiguos directores de la banda en este caso será Manuel Navarrete y Sergio Jiménez que vendrán invitados a subirse de nuevo a dirigir la que fue su banda en su época hace ya unos años y para que también los hemos invitado para que celebren este 160 aniversario puesto que no estaríamos aquí si no es por el trabajo de todos los que ya han pasado por ahí. También podremos escuchar una obra original para banda y el estreno de una nueva pieza compuesta por Las Heras en honor a todos los músicos. Esperamos que todo el mundo disfrute y como siempre digo lo que pasa ese día lo que va a pasar el domingo 20 de octubre a las 12 y media en el auditorio no va a volver a pasar ni por más que veamos vídeos ni por más que veamos no va a volver a pasar la vibración del asiento de la butaca cuando llega el fuerte los sentimientos cuando alguien habla la persona que está al lado emocionada eso no se ve en los vídeos así que espero que todo el mundo nos acompañe y disfrute de ese día tan especial para nosotros y también que lo sea para todos porque la banda al fin y al cabo es de todos los alcalareños estamos todos dentro de la banda A partir de las 12 habrá fanfarria de trompeta en el hall del auditorio anunciando el comienzo del concierto Como delegado de cultura invitar a los vecinos y vecinas de Alcalá a que este próximo domingo a las 12 y media de la mañana nos acompañen en el auditorio Riberas del Guadaira hay que adquirir la entrada en la web de entrada del ayuntamiento a 5 euros un precio muy asequible en entradas.alcaladeguadaira.es pero desde luego van a disfrutar de un concierto único que además ha preparado especialmente la banda para la celebración de esos 160 años Y este fin de semana la Hermandad de la Borriquita pone en marcha el gran reto 2024 Botellines para celebrar una jornada de convivencia que incluye actuación musical La Hermandad de la Borriquita organiza la primera edición de este reto este sábado en la avenida Santa Lucía junto al centro cívico Medina de Aro Es una verbena ante sala a los cultos de la Virgen de la Oliva que será la próxima semana y es un día de convivencia de los hermanos y los vecinos de Alcalá Será una verbena donde tendremos en la plaza como tú bien has dicho en el centro Medina de Aro en el corazón de la barriada de Santa Lucía y tendremos una verbena con comida con bebida tanto cerveza como otro tipo de bebida y atracciones para los más pequeños Además también contarán con la actuación del DJ Alejandro Ya sabe que las hermandades pues estamos todo el año organizando eventos para conseguir para obtener beneficios y poder mantener la vida de la hermandad y se le ocurrió a uno de los hermanos pues este reto de los 2024 botellines se instalará en el centro de la plaza junto a la barra una gran cuba llena de escarcha y ahí irán todos los botellines para que se vayan consumiendo a lo largo del día a partir de la una de la tarde Con este tipo de eventos la hermandad avanza en los proyectos que tiene actualmente en marcha Se intenta terminar apoyar la terminación del paso de Cristo que se se acabará si Dios quiere la próxima semana santa se ha terminado de tallar la crestería y se doran las dos partes de los respiraderos traseros que quedaban y la crestería además también se 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 estrenará el arreglo de la nueva peana y bueno y algunos elementos más que tenemos encargados que serán sorpresas para la próxima semana santa El hermano mayor invita a todos a asistir a este evento el sábado y participar en el reto Es un evento abierto pues a todos los vecinos de Alcalá Sabéis que la vinculación que tenemos nosotros con el barrio de San Agustín pero que está abierto a toda a toda Alcalá para que nos ayuden y apoyen una vez más pues a la hermandad de la borriguita Desde aquí nuestra enhorabuena a Eulogio González su panadería Eulogio ha sido seleccionada como una de las 50 mejores panaderías de España Presidente de la Asociación de Panaderos de Alcalá Eulogio se muestra muy orgulloso de este reconocimiento que señala es la segunda vez que consiguen Destaca el gran trabajo de su equipo y la trayectoria panadera de toda su familia El 29 de octubre en un acto que tendrá lugar en Madrid recibirá la estrella conmemorativa de este logro Enhorabuena Por último como cada viernes les destacamos algunos de los estrenos de este fin de semana en cines El fin de semana ya está aquí y las salas de cines se renuevan una vez más con los títulos que llegan a la gran pantalla este viernes 18 de octubre Comenzamos con la habitación de al lado Ingrid y Marta fueron muy amigas en su juventud Ambas trabajaban en la misma revista pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Marta en reportera de guerra Las circunstancias de la vida las separaron y después de muchos años sin tener contacto vuelven a encontrarse en una situación extrema pero extrañamente dulce Es el primer largometraje rodado íntegramente en inglés de Pedro Almodóvar Espero que digas que sí ¿Sí a qué? ¿Vas a necesitar un abogado? No Esto es un absoluto secreto Dormiré con la puerta abierta el día que la encuentres cerrada significa que habrá ocurrido He perdido completamente la fe en que la gente actúe correctamente Estoy aprendiendo de ella y tú también deberías Continuamos con una de terror Smile 2 La estrella del pop mundial Sky Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama Sky tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde Empezó a sonreírme Damas y caballeros Sky Riley estás inmersa en una gran gira mundial ¿Estás bien? No paro de ver esa cara por todas partes Esa cosa es un parásito Presenciaste una muerte ahora se ha cerrado a ti Por último la hora del silencio Frank Shaw es un detective de Boston que tras un accidente en acto de servicio pierde la audición Frustrado con su nueva vida Frank contempla abandonar el cuerpo policial pero su compañero Doug le convence para demostrar que puede seguir siendo un gran policía Con su nuevo rol de intérprete de lengua de signos para el departamento Frank tiene ahora la misión de proteger a Ava una mujer sorda testigo de un doble asesinato vio una pelea y lo grabó ¿Alguien más ha visto el vídeo? ¡No! ¡Están bajando por las escaleras! Hasta aquí las noticias de este viernes 18 de octubre ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!